Hablamos de tema, 8 años ya, nos trasladamos a Fernández Oro y hablamos del caso de Agostina y este pedido de justicia, el dolor de su familia, Pablo. Claro Angie, un 31 de enero, pero del año 2009, Alex Velásquez ingresaba por la ventana al dormitorio de Agostina, ella estaba durmiendo, la atacó y la asesinó con más de 20 puñaladas. Alex Velásquez fue condenado a prisión perpetua, hace poco tiempo había pedido salidas transitorias pero, afortunadamente, dice la familia, se las negaron. Hoy no es un día más en la familia de Agostina Mazzina, se están cumpliendo 8 años de este horripilante crimen. Todos los 31 van al cementerio y hoy no fue la excepción. Hoy hace 8 años de lo que pasó aquella madrugada, estamos acá como todos los meses, durante 8 años, todos los meses, una o dos veces, dos veces al mes venimos, porque esto para nosotros fue un golpe tan tremendo, tan fuerte, tan, no sé, sorprendente y venimos porque no podemos estar sin Agostina. Agostina era la luz de la casa, la que nos daba vida a todos, la que junto con su hermana, todas las tardes, a las 6 de la tarde, iba a tomar la leche con el abuelo, llegaba, entraba, el abuelo estaba sentadito de espalda, le daba un beso en la cabeza y le decía hola mi vieje. Para nosotros como familia fue un golpe muy duro, de mi mamá, mi papá, mi hermana y mis hijos. Nada más, yo los creí solita desde que Mariana tenía 2 años y medio. No sé qué decirte, fue una hija ejemplar. Yo la recuerdo con lo que ella era, lo linda persona que era, lo buena amiga que era, lo buena hermana y no sé, era lo más, era lo más y yo la tengo todos los días presente conmigo. Con un momento dura. Sí, es difícil, es complicado, como yo te dije la otra vez, es muy difícil levantarse todos los días, pero bueno, Agostina si estuviera acá, ella quisiera que estuviéramos todos bien y que la siguiéramos peleando y bueno, hay que hacerlo por ella y por nosotros que seguimos acá. ¡Gracias!